Buenas, buenas señores, señoritas, ¿cómo estamos? Soy Dockerman, Bapajuo, Hoshishika, Reko. Video rapidito. Primero que nada, en la descripción van a tener un enlace. Una amiga quiere ganar un concurso, denle like a su foto, es de Facebook, tengan el Facebook abierto, no se preocupen, no es hack, me vale madre los pinches cuentas de ustedes. Bueno, vayan a darle like, señores, sin motivo aparente, es una chica cosplayer que quiere ganar y pues a mí también me gustaría que ganara porque es una muy buena amiga mía, es que vayan a la descripción, se los ordeno, en serio, vayan, putos, vayan. Segundo, señores, he estado hablando con varias personas y no nada más con Caníbal porque Caníbal no me ama, no me ama. Pero bueno, me gustaría comenzar una serie de tops, no nada más de tops, de que hoy vamos a comprar armas o vamos a comprar soldados, no. Tops, o sea, voy a hacer una página en Facebook, pero todavía no quiero hacerla porque quiero ver si esto va a funcionar. Lo que va a pasar es que se va a hacer con videos de la comunidad. Si tú eres un chingonazo en Shadowgun, güey, te invitaría a que me mandaras tus videos, hacer un top, güey, de jugadas de Shadowgun, que te eches una pentakill, que te eches una partida con puro sniper y que seas una riata o que hagas algo divertido como matar a tres con una granada o algo así, o sea, cosas así que digas tú, ¿sabes qué? Mira, miré un camper y lo maté muy humillantemente o nos burlamos de todo el tema o hicimos algo, algo que valga la pena mostrar. Sería un top. Y tú vas a decir, no, es que no es la misma estar mostrando unos trolls, estar mostrando a unos pros. Entonces le digo, depende de los tops que me manden, o sea, videos, perdón, depende de los videos que me manden, podría hacerse una top jugadas perronas y una top troleadas, o sea, sería algo dinámico para, aparte que en la descripción pues pondría el canal de la persona que me lo manda y pues obviamente van a poder ver el nombre de usuario cuando la persona mate a alguien, o sea, así es que no importa que alguien se robe un video, va a aparecer aún así la persona, o sea, va a aparecer la persona ahí, o sea, que diga este wey mató a tal, o sea, así es que no, creo que haya problemas con eso. Señores, ¿qué les gustaría? O sea, ustedes digan, señores, si les gustaría que iniciáramos un top, un top nuevo de jugadas y un top de troleadas, por decir así. Shadowgun no nada más se va a quedar atrás de mi canal, sino que Death Trigger, señores, Death Trigger. Muchas personas también están jugando Death Trigger, así es que, pero lo vamos a ir con gringo, Death Trigger. Death Trigger, señores, muchas personas se vientan jugadas, muchas personas les pasan cosas raras en las partidas, o sea, bugs, troleos, cositas así del juego, que también me gustaría subir en un top, o sea, incluso jugadas perronas que digas tú, wow, pero hasta me gustaría hacerlos semanalmente, o sea, que dependería de los videos que me manden, haría top, o sea, que si no junto suficientes videos para un, para uno, pues no sé, o sea, ese es el problema. El problema es que si no tengo bastantes videos, por ejemplo, hagamos un top 5, por decir así, top 5 de mejores jugadas de Death Trigger o de Shadowgun, no habría, pues, como dijiste, no habría un top semanal, así es que estoy viendo, señores, estoy viendo. Aún así, ustedes déjenme en la caja de comentarios si quieren que comencemos con los tops, o sea, si quieren mostrarlo pro, pasen el video al que digan, este wey sube videos bien perrones, un poquito de publicidad para sus canales, señores, no la desaprovechen, o sea, sería algo bonito, sería algo bonito, y pues creo que es todo, señores, muchas, muchas gracias por ver el video, y pues a mí también me gustaría hacer este tipo de tops porque hay jugadas perronas, he visto bastantes clips, o sea, en grupos de Shadowgun, en grupos de Death Trigger, y pues me gustaría, o sea, me gustaría darles un impulsito para que todo el mundo vea lo pros que son, o lo noobs que son, o los trolls que son, o sea, anímense, señores, ustedes díganme en la caja de comentarios si quieren o no quieren, para el, ¿de qué estamos? Estamos domingo 15, wey, para el no sé cuándo, que vendría siendo el 20, el 20 de este mes, de marzo, según yo, si el 20 de marzo hay más que sí, hay más que no, haría este movimiento, haría un top de jugadas, un top de lo que ustedes quieran, y empezarían a mandarme los videos por Facebook, o sea, yo abriría una página, ustedes mandaré los videos por ahí, o sea, porque si las pongo aquí en YouTube, pues, ay, pinche spam lo va a marcar y no me lo va a mandar, o sea, y pues si me lo mandan por el Facebook, pues va a ser más facilito, eso sí, ya sé cómo diferenciar entre tres tipos de hacks diferentes, porque como se me lo mandan por Facebook, yo sé cuándo me mandan un troll, o cuándo me mandan algo, o sea, así es que no sean perras, señores, yo ya sé cómo funcionan los hackeos en Facebook, así es que no me manden publicidad espamosa, y pues, nada, sería todo, muchas gracias, y sí, que es un video rapidito, así es que, les, espero que se hayan informado, así es que, saludos a todos.